Soberbios Orgullosos Arriesgados Pero un tanto locos A los mexicanos nos apasiona nuestra comida Y por eso le ponemos mucha crema A lo que sea, a todo No pedimos permiso Nuestros platillos son únicos Tacos dorados, tostadas Me he hecho más crema Enchiladas Pasta ¿Con qué van? Con crema Esquites, tacos al pastor Mmm, esos Tienes que probarlos Papas, hasta la pizza Que ya es como si fuera nuestra Y también los hot dogs o dogos Si vives en el norte Eso sí, en donde sea que ricos son Comida tradicional o poco común Tú decides a qué ponerle Porque con crema al pura Tus platillos dejan de ser ordinarios Y se vuelven La pura crema No, no, no No, no No, no